Soy José María Badía, soy miembro de la sección de infección quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos y lo que hemos hecho hoy es una reunión con varias sociedades de especialidades quirúrgicas para constituir lo que vamos a denominar el Observatorio de Infección Quirúrgica que es una entidad que contará con el apoyo de la Fundación Tecnología y Salud a nivel de apoyo financiero y de apoyo logístico y que tratará de estudiar todo lo que es relativo a la prevención y al tratamiento de la infección en todo tipo de especialidades quirúrgicas. Concretamente hoy nos hemos reunido aquí en la sede de la Asociación Española de Cirujanos con miembros de las sociedades de cirugía vascular, de cirugía cardíaca, de cirugía traumatológica, cirugía plástica, etcétera, y hemos visto que la infección quirúrgica es un problema que nos interesa a todos y que su tratamiento, el estudio de este tipo de infección y su tratamiento pues que nos implica a todos. La idea básica es que lo que queremos es implicar a los profesionales que estamos día a día en el quirófano, lo que llamamos nosotros el personal de primera línea en quirófano, que somos los principales interesados en que el paciente vaya bien en todos los sentidos y sabemos que la infección de la localización quirúrgica es la complicación más importante en cirugía o la más prevalente. Y es por esto que vamos a iniciar un esfuerzo conjunto para estudiar y prevenir este tipo de infección.